Es la probabilidad de que el lobo Te venga corriendo, tío Cinco y media de muflón, chacho Ay, tío No me atreví a disparar así, eh Ah, que están volviendo, gente Están volviendo ya Vale, pues esto es cuestión de tiempo De que el cinco y media aparezca por aquí Pero lo mismo ha pasado ya, ¿sabes? Yo estoy aquí diciendo el tontito Ay Míralo Qué buen diamante, tío Joder, qué preciosidad animal, tío Puta locura, tío